Me despierto muy nerviosa En mi cuarto hay unas sombras Un ladrón de cara tosca Que se acerque y que me toque Yo le grito No me coja Por allá ya hará mi bolsa Su mirada es peligrosa Dice que él quiere otra posa Si quiere algo más Que me traiga rosas De pronto el despertador Me despierte inoportuno Y con furia lo reviento Contra el piso en un segundo Cosas, 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 cosas Cosas de la vida Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan De un solo salto Me levanto, no acabo ni no me baño Van a dar las siete y cuarto Llegaré tarde al trabajo Por fin llego a la oficina El jefe que me ve Que grita a su despacho Que me meta con todo Y una libreta Me fallece por atrás Y no me pienso dejar Y me hace una confesión Se me para el corazón Que tengamos relación O busque colocación Cosas, 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 cosas Cosas de la vida Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan Y me salgo caminando Tendré que buscar trabajo Miro para todos lados En la esquina hay unos tacos Y aunque saben casi a perro El taquero me gajeo Porque no traigo dinero Pero me dice un secreto Que puedo pagar Con un solo beso El taquero, el taquero bigotón Del fracaso se cayó Puse piernas en acción Y me subí en un camión Cosas, 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 cosas Cosas de la vida Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan En la escuela el profesor Quiere toda la lección Que me pone MD Si es que yo me porto bien Dice que para pasar Tengo que experimentar En la educación sexual Y él me quisiera ayudar Me va a reprobar Pues no enseño nada Me quiero escapar Estoy espantada Que dirá mamá Que dirá la gente Quisiera encontrar Alguien diferente El consejo que les doy No podría ser mejor Cuiden bien su situación Por el bien de la nación Cosas, 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 cosas Cosas de la vida Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan Cosas de la vida Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te escapan Cosas que nos pasan Cosas que no gozas Cosas que se te van